¡Hola a todos! Soy DomPJC y esto es otro vídeo muy especial. Estamos en otro vídeo de God of War y ojo porque se centra realmente en una nueva serie, en la presentación de una nueva serie a través de un personaje, bueno, pues tan decente como puede ser Lissandra. Así que, bueno, Lissandra, para el que no lo conozca, es la mujer de Kratos y ojo porque vamos a conocer un poquito más de ella. Por cierto, todo lo que va a venir a continuación no es para nada oficial, es algo prácticamente inventado, hay algunas cosas que sí son reales, pero obviamente lo he adaptado a mi forma, pues sea más interesante y eso. Así que los que estén buscando otro tipo de contenido por el título que habéis visto, pues perdonad que sea una especie de título engañoso, pero si veis y termináis de ver el vídeo, pues entenderéis el motivo y por qué quería ponerle yo el título que le he puesto. Y comenzamos con el vídeo. Kratos, tras matar a su mujer, va en busca de la caja de la caja de Pandora y ya sabemos lo que ocurre. Pero, ¿qué pasa con Lissandra? Tras morir, ¿a dónde va? Pues bien, va a un mundo amorfo y que estaba envuelto en niebla. Pero antes, repasemos acontecimientos. Kratos, tras convertirse en el siervo de Ares, abandonaba a Esparta ocasionalmente para destruir diferentes templos, en honor a Ares, claro. Su familia siempre permanece en Esparta, a salvo. Pero en una ocasión, Ares se presentó a Lissandra y le advirtió de una inminente revuelta, que para salvarse debía ir a un pueblo cercano y esperar en el templo la llegada de su marido. Él sabría lo que hacer. Tras oír esto y pese al extraño escalofrío que recorrió su espalda, Lissandra no dudó del dios de la guerra. Sin preocuparse de no haber terminado de recoger el almuerzo, rápidamente se llevó a su hija en un viejo carro. En el trayecto hacia el pueblo, Calíope, mientras limpiaba una pequeña flauta que había traído consigo, pregunta algo preocupada. Madre, ¿por qué marchamos tan de repente? ¿Es que ocurre algo malo? Lissandra, que esperaba temerosa la pregunta, contesta con la seguridad de una madre que protege a su ser más querido. No pasa nada, cielo. Solo que quiero darle una sorpresa a tu padre. Descansa un poco. Es que con tanta claridad no me duermo. Bueno, entonces ponte a practicar con la flauta. Así le muestras otra melodía a papi para cuando llegue. Tras unas horas de viaje y ya esperando en el templo, Lissandra comienza a percibir una voz familiar que se mezcla entre la melodía que toca a su hija. Al poco tiempo distingue la voz de su marido. Para ofrecer sus oraciones a Atenea, todo este pueblo supone una venta al gran Ares. ¡Que mate al pueblo! ¡Arrasando entero! De pronto... ¡Caos! Lissandra se encuentra paralizada. Ahora comprende el repentino aviso de Ares y del extraño escalofrío que recorrió su espalda en ese instante. Ares había tramado que ocurriese esto desde el principio. Un golpe sordo hizo que dejara sus pensamientos. Luego, gritos. Y después... ¡Oscuridad! Calíope, tras la decisión de los tres jueces, fue a parar a los campos elicios pues era inocente y desconocía lo sucedido. Por otra parte, Lissandra despertó en el inframundo bajo la atenta mirada de Hades, el cual aprovechó para atormentarla y torturarla, tomando así venganza por la humillación sufrida en los juegos de la ambrosía de Asclepios a causa del campeón de Ares, Kratos. Poco tiempo después, Ares, temiendo que Kratos se revelara y le dejara de ser fiel para buscar a su familia, decidió sacar a Lissandra del inframundo, pues ella le contaría la verdad a Kratos si este la encontrara. Por ello, solo quedaba una opción, hacer desaparecer a Lissandra. Contando con la ayuda de las furias, la envió a un mundo sombrío, donde quedó encarcelada y apartada de la propia mitología griega. Mucho, mucho más tarde, Kratos encontró una nota en el Hades, pero este desconoce que fue escrita por su amada. La nota dice lo siguiente, nota escrita por un alma torturada. La melodía sigue sonando y nunca cesará. La canción habla del dolor y la pérdida. Las conozco bien, pero puedo soportarlas. Cuando la canción habla de esperanza es cuando más me angustia, pues me hace ansiar lo que nunca podré tener. Está claro que esta nota, en la parte en la que dice, la canción habla del dolor y la pérdida. Se refiere al dolor y la pérdida sufrida de Lissandra. El dolor por ser asesinada a manos de su fiel y amado esposo. Dolor por el engaño de un cruel dios. Y pérdida porque no volverá a ver a Calliope, pues esta entró en los campos elícidos. Y sobre la frase de cuando la canción habla de esperanza es cuando más me angustia, pues me hace ansiar lo que nunca podré tener. Hace referencia a que ella ya no espera volver a ver a su familia, pues ha perdido toda esperanza. Bueno, recordaréis cuando Kratos, tras abrir la caja de Pandora, libera todos los males desembodos, envidia, ira, venganza, estos males, estas plagas, penetraron en los propios dioses, cambiándolos de forma radical. Pero una vez que Kratos eliminó a estos dioses infectados, la infección no desapareció, sino que buscaba otro huésped al que vincularse. Pero tras todo el caos que desembocó Kratos, no había ser alguno, y por ende, las plagas se disolvieron, accediendo así a otro mundo, un mundo amorfo y que estaba envuelto en niebla, en el que solo quedaban almas condenadas y malditas. Fue entonces, cuando estas plagas oscuras y frías, se retrajeron tanto que implosionaron, creando la disparidad. Primero luz, luego fuego, y finalmente ceniza. Pero en el proceso surgieron diferentes criaturas y nuevos dioses, los cuales se asemejaban a los antiguos huestos, invadiendo y mezclándose por todo el nuevo mundo. Si, es lo que pensáis, ese mundo es el mismo en el que se encuentra Lissandra. Bienvenidos a Lissandra y Dark Souls, próximamente en el canal. Chau! Chau!